Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Daili y hoy les traigo esta propuesta para el otoño, a ver qué les parece. Luego de hacerme mis mechas californialas y para mantenerla hidratada me voy a hacer muchos co-watch, o sea no usar shampoo. Y hoy voy a estar utilizando el Hello Hydration de Herbal Essence. Luego voy a sellar la humedad con mi mezcla de aceite y para peinar mi cabello voy a usar los productos de True by Made Beautiful que les hice un video anteriormente. En esta ocasión estaré utilizando la cremita sin enjuague y la crema para definir los rizos. Así también como el 13M Perfectly Undone Jelly para las orillas. Luego voy a poner unas pinzas en la parte de la coronilla y esto lo hago chicas con la sencilla razón de que el cabello me quede con un poquito más de volumen y no con un aspecto tan plano. Luego voy a secar mi cabello con el difusor porque voy a salir inmediatamente. Si quieren más volumen en el cabello pues solo tienen que hacer como le muestro aquí, pero si no quieren volumen pues simplemente lo secan tomando en cuenta de no ponerle mucho las manos a los rizos ni tratar de cambiar en cierto sentido el patrón de tus rizos para que no te quede con frizz. También si volteas la cabeza para adelante pues así también podrás obtener un poquito más de volumen. Luego lavo y seco mis manos para ponerme unos lentes de contacto de Air Optics y así también como voy a aplicar todas las cremas en mi cara antes de el maquillaje para que ésta esté bien hidratada. Voy a estar utilizando la paleta de Urban Decay Naked Smoky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No utilizaré pestañas postiza, más sin embargo este producto chicas que es una maravilla. Son unas extensiones y en este tubito viene como un polvito que te aplicas luego del rímer, o sea una capa de rímer luego con esto y otra capa de rímer para sellarla y quedan súper espectaculares. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como estamos en la fiebre del contorno, pues yo no me quedo atrás. No soy una experta, pero aquí les muestro una forma sencilla y un poquito sutil de cómo yo la hago. El truco para esto chicas, pues bueno, es difuminar, difuminar, difuminar para que no queden divisiones entre un color y el otro. ¡Gracias! 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 Ya estamos listas, ahora vamos a ver qué nos vamos a poner de vestimenta. Y nada chicas, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gusta por favor suscríbanse. Comenten deditos arriba y nos vemos en la próxima. Y no olviden dejarme sus comentarios. ¡Chao! Besos, mua, mua, mua. Gracias por ver el video.